Muy bien, estrellitas, muy bien, ¿por qué no veo el mapa? Por favor Pues nada, aquí estamos, llevo como media hora cayendo ¿Qué tal estás? Jack, bien, ¿no? Interesante, esto es muy interesante, sí ¡Eh! ¡Oh! ¡Vaya! Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya que estamos en Minecraft, en los juegos del hambre Ya puedo grabar en el PC, este mapa me mola mucho, pero aquí hay mucho cabrón que se alía Y se pone a jugar juntos, ¡y por favor, volte a este mapa, por favor, que me lo sé, que así os reventaré Pero vosotros me vais a creer, sí, porque estáis locos Más o menos me lo imagino así, pero no creo que sea así Vale, vamos a hacer la táctica del... Vale, casi me llevo todo, pero no, no ha sido así Y bueno, sinceramente, antes de que me maten o pase algo muy extraño Os voy a decir que antes he estado jugando una partidita La gente me está siguiendo Y prácticamente casi he ganado Solo que ha habido un... Coño, corre Un inconveniente Sí, tal y como que, pues resulta que he llegado a conseguir una espada de diamante Pero de repente ha venido el típico cabrón que viene por detrás Que no lo oyes, que viene así a idea despacio Para luego hacerte... Así, así En la cabeza Y, anda A lo que te quieres dar cuenta ya no tienes cabeza y estás fuera del juego Así que simplemente me ha pasado eso Y además, el audio Que si alguno visteis el vídeo del bully Venir aquí, venir cabrones Venir Venir, venir Que os van a dar por el... ¿Tú crees que por allá habrá más cofres? Debería... Debería mirarlo Así que simplemente eso Encima del puñetero audio del vídeo Pues tampoco se me ha grabado bien Así que estoy súper contento Pero confío en que... Creo que ya está arreglado Así que igual Vais si me está yendo con el culo Y yo no lo sé yo Pero bueno Les digo que confío en que esto esté arreglado Y bueno Queríais Minecraft Aquí tenéis Minecraft Hace mucho que yo tampoco jugaba Y me apetecía Porque quieras o no Al final Siempre te apetece volver a jugar a estas cosas Y ya me estaba cansando Con el tema de que no podía grabar Simplemente es que me daba errores El ordenador Para que os hagáis una idea Cada vez que lo enciendo Me daba errores De que faltan Archivos DLL De esos raros Intenté instalarlos Y... Da igual O sea... Hasta que hay que Llevarlo al médico Al médico informático Loco Con sus gafas Hipster En la cabeza Que te mira con cara de ¿Eso es un cofre? No me parece No hay nadie por detrás No vale Es que ya no me fío de nadie Vale Bueno Eh... A ver Nos podemos vestir con esto Y ya está Deja de contar Y ahora no había aquí una puerta Me ha parecido ver ¿No? O sea, tengo que volver otra vez por allá Dios mío Pues nada A volver Puf Si quedan Y estarán todos ya reventados Petados Manzadísimos Habrán tomado vitaminas De todo Y eran Como unos pedazos de brazos Como mi cabeza No Perdón Como la cabeza de este Que son cuadrados Que entretenido es subir Seguro que cuando llegue arriba Hay un tío Llamado Vladimir Lazarov Que me está esperando Para Hacerme Voy a ir con mi hacha En la mano Para que se piense En que ¡Oh! No tiene nada Y... ¡Tacata! Sorpresa A ver ¿Vosotros creéis que aquí hay un cofre? ¿O por aquí cerca Que hay un cofre? Pues sí Gracias, hombre Por decírmelo Son muy amables Voy a ganar Voy a reventar a todos Así que me voy a poner Mi espada Para que todo el mundo sepa mi nombre Que ya han pasado Que ya han pasado Que ya han pasado Vale, vamos a ir por aquí arriba ¿Pero por qué hace esto? De verdad Te das dos veces Y se vuelve loco Seguro que hay un chetao Que está por aquí escondido Porque es que ya me pasa una vez Gente que se sabe el mapa de memoria Sabe dónde meterse Y esperar Que pase Es para hacerte Sin cabeza Ya os digo que yo Los mapas no me lo sé Así que hay gente Que se lo sabe de memoria Que es increíble ¿Cómo coño se puede saber Estas cosas de memoria? Y los estudios Seguro que no se lo sabe de memoria Pero bueno Vamos a ir por aquí Es que no quiero bajar Sinceramente Y cruzar el puente Pues Seguro que ya han pillado Lo que está en la casita de ahí Pero bueno Como tampoco tenemos Prisa Pues mira Vamos a Joder No, a joder No, no vamos a joder Vamos a pasar el puente Ya está Hola cerditos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis cerditos? Aquí no había un cofre Se lo han llevado los cerdos Hijos de puta No los veis con cara de No Aquí estamos No hay más No hay nada De repente ¡ZAS! Se dan por aquí Y aquí ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Vale, gracias Son los cerdos, ¿verdad? Si le doy aquí ¿Qué pasará? No me sirve Voy a salir de aquí Porque si no estoy todo el día Huyendo cerdos Y me pongo nervioso A ver Es que Yo recuerdo Que Vale Que había cofres por aquí Pero es que seguro Que están pillados ya todos Ah, pues mira Este no Pero mira Tu para lo que tiene Pues Bueno Bueno Pues vamos A la acción Total Para el caso No sé cuántos quedan Vale Aquí Aquí ¿Creéis que habrá algo? Seguro Ha vuelto otro más Eso es que El tío que lo ha matado Sabe cómo cortar La carne Estoy delirando ya Estoy solo en un mundo De cubos Hablando Sin nadie Acompañado por mi soledad Ahora soy poeta En el que no encuentro nada Que me haga Yo que sé Mira El atardecer Es que soy poeta El atardecer Está todo calculado ¿Tú crees que Habrá alguien ahí abajo? De momento Hay que echar un rodeo Y cuando pienses Que puedes ganar Pues entonces Bajas por abajo Pero Ya os digo que Como que la gente Se aficiona A jugar en equipo Y yo voy solo Pues Pues mal O sea mal ¿No? Que os voy a decir Ya sabréis Que es complicado ¿Por qué mierdas De estas? Darme cosas buenas Yo que sé Es que Doy pena Es que si me dieran Un lingote No Tampoco tengo palos Ni tengo barcos Para romper Ni cosas No me da mucho sentido A ver Vamos a seguir subiendo Con la esperanza De encontrar algo Ahora ya Por aquí Me van a dar Por el Aquí si que no hay nada A ver Por favor Aquí arriba Tiene que haber algo Por favor Por favor Aquí arriba Sí No No Sí 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 Bueno Relativamente arriba Tío Estoy comiendo Todo el rato Y esto baja Como si Me cago en Vamos a volver arriba Para analizar el terreno Y voy a dar Una táctica brillante Con la que ganaremos Seguro que sí Hacerme caso Vamos a ganar Esto lo vamos a ganar Esto lo vamos a ganar Y si no Os pondré el final De la partida de antes Que se oye el audio Como el culo Pero bueno Lo que importa es ver Joder La partida Muy bien Han hecho Ración Ahora todo el mundo Irá ahí abajo Tío que ¿Qué hago? Voy Bueno voy a intentar Joder No ahora sí que Lo he visto Pero Voy a volver a la casa A hacerme Mi Mi Espada de mental Pero es que la gente A lo que vuelva ya Va a ir súper Cebada Si si no lo vaya Porque ya habrán ido De verdad Bueno vamos allá Con paciencia Por favor No os preocupéis Que esto el que lo juega Soy yo Vosotros son los que Veis y disfrutáis Y os reís Y os escojonáis de mí O sea que Ah y le dais el like También se me había olvidado A ver Compañeros No me toques los colones Por favor Tengo problemas Ah por cierto Así como dato Para un mensaje subliminal Si a alguno os gusta El valor humano Ya sabéis Meteros entre el deporte Estos días Que está el europeo Y ahí tenéis Partidazos Por si os interesa Ya sé que Supongo que no Mucha gente Le gustará eso Pero No yo no lo digo Sabes 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 Bien Crafting table Good Guten tag Vale Chachi Piruli Diez flechas No tengo palos No puedo hacer más Kaka Ya voy Andando Ligerito Parece que me ha echado Vasolina en el culo Ya voy Vale Quedamos seis Vamos a ir bajando Un poco Porque si no Uy A ver Lo hago despacito Quiero Quiero huir La mierda Si morimos Morimos como héroes Vamos allá Seguro que hay alguien Que me llama Que me está viendo Y venía por mí Vale Pero Vámonos De aquí Vamos a intentar Vestirnos rápido Así sin que se nos den cuenta No tengo pies No tengo pies No tengo pies De metal Macho Joder Esa que había cogido Pero bueno Tampoco me va a hacer Nada interesante Sin problemas Por cierto Nadie me ha visto Que yo sepa Nadie ha bajado A intentar darme O están ocupados Buscando algo O tampoco van tan chetados Un poco que será lo primero Que irán buscando algo Pero vamos Voy a volver a la casa De antes A ver si Por algún casual De los casuales Pues mira Hay algo Pero vamos Que no lo creo Como he dicho antes No tenemos prisa Quedamos cuatro Y entonces Tiene que morir Uno mal solo ¿No? Creo Vaya lagazo Colega Pero de los de categoría Es que no me dan nada Tío No sé que hace más daño Si la malla O sea Que protege más Creo que la malla Pero si la con uno Igual Me matáis Porque Se da al revés Y no tengo ni idea Pero vamos Para eso estáis vosotros Para Enseñarme Los que sabéis Así que En comentarios Por favor Decidme todas estas cosas Que debería saber Y que no he hecho Porque me interesan bastante No sé por qué De repente Fuego por aquí Esto no me da mucha confianza Oh que guay Vale Vamos a volver al centro Ni Dios me toque Ni Dios me toque Ni Dios me toque Yo creo que me han oído Uy Que cerca está el centro Pensaba que estaba más lejos Venga cabrones Venir Voy a ir a los trenes Que aún no he ido Si pero yo Soy tan chulo Que paso por aquí Por el centro Así como si nada A ver Que antes ya me ha pasado Que me he encontrado De frente a uno Y voy a ir con una galleta En la mano Así que Le pongo la espadita Voy a subir aquí arriba Que no habrá nada Pero Algo me dice que sí A ver Este mapa mola Es que ya lo había visto Y está chachi Pero vamos Ya os digo que yo No me lo sé De memoria Aquí arriba Hay algo seguro Por tu tatis Porque sí Porque sí Hacerme caso Yo lo sé Que igual solo hay árboles Eh bueno No pasa nada No pasa nada Hay árboles Vegetación Sí ¿Ves como hay algo? Toma Un puto bueno Bien Uy A ver Esto no me sé para nada Esto no me sé para nada Esto Y esto Sí Vamos a quedarnos aquí Con cabrones Para comer un poco Esto sí que seguro Es mejor Vale Ya estamos Vamos a cruzar este puente Con cuidadito Espera Espera Un momento Vamos a dar Una foto A ver Así Ahí Guay Venga De tu viaje A los cañones De tu lado Guapísimo Guapísimo Te juro que yo este teclado Ahora mismo Este teclado ahora mismo lo voy a tirar por la ventana Es que Es que no me lo creo Es que no me lo creo Dios mío Chaval No me creo Es que no me creo Lo que está pasando A ver como vivan los demás Tampoco podía hacer mucho Es que no me lo creer No puede ser No puede ser Semejante mancada No esto no puede ser Bueno mira Os voy a poner el final Del video anterior Que de la partida anterior Que he jugado Para que os echéis unas risas Bueno Bueno Like favoritos Es que no sé cómo puedo decir esto Dios mío O sea Es que es para mandarme la mierda Chaval Increíble Espero que la siguiente sea mejor Vamos a reíros de esto Porque si no Pues pues La vida es que es una mierda Así que nada chavales Espero que os haya gustado Así que nada Like favoritos El tema Y os voy a comentar por qué Y hasta la próxima Es que ya me acuerdo El arco En la mano ahora Para que si me vea alguien Bueno pues supongo que ya lo sabéis La típica táctica Mierda 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 No No puede ser No puede ser Chaval No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser